¿Qué les puedo decir? En primer lugar, de mis bandas favoritas, es mi playlist para hacer crossfit, boxeo, para correr, absolutamente todo. Y de los músicos más importantes de Iberoamérica. ¡De la tierra! ¡Un aplauso! ¡Yeah! Alex Jiménez y mi querido Alex, compadre, y de todo, ¿cómo están? Muy, muy bien, muy bien, muy contentos, comadre. ¡Qué sorpresa tan ch... Y bueno, muy felices de verte. Y pues ahora sí estamos arrancando con esta nueva banda, que se llama De la Tierra, para la gente que no sabe de qué se trata esta banda, pues es una banda de metal, de heavy metal, cantamos en español y en portugués. Y bueno, estamos aquí en Las Vegas, muy contentos porque nominaron nuestro segundo LP, nuestro segundo disco que se llama De la Tierra 2, para mejor álbum de rock, y la verdad que estamos en shock. Y para nosotros este Grammy, estar nominado como banda de metal, en un Grammy latino que no está acostumbrado, creo que debe ser la única banda de metal históricamente hablando, que está nominada, que no está acostumbrado a tener una banda de metal, en una nominación, ya es un logro. Y más que nada para que están haciendo que este movimiento no muera. Totalmente. Este movimiento no sé por qué. Fíjate, yo estaba escuchando, por ejemplo, ayer a Credence, decía que esto no se muera, por favor, este tipo de bandas, este tipo de música, y ustedes son parte bien importante para mantener esto. No, y la parte más importante son los fans, o sea, porque hay millones de fans en Latinoamérica, hay millones de fans aquí en Estados Unidos latinos que les encanta esta música. Obviamente hay una buena noticia que parece que ya casi ya lo puedo confirmar, que vamos a estar en Hell in Heaven, en el Foro Soul, ahí conoce a Osborne, va a estar increíble, hay otros festivales que estamos cerrando para Latinoamérica. Y algo también muy, muy relevante para los chavos, para los jóvenes que son bien heavy metaleros, bien rock and rolleros, ¿cómo tienen esa oportunidad de salir del subterráneo? ¿Cómo tienen esa oportunidad, si ustedes les pueden dar algún consejo, de salir al mundo con su música en español? Básicamente amar lo que uno hace, que eso es importantísimo, porque si uno no cree en lo que hace y no ama lo que hace, es imposible lograr objetivos. Después tener conducta en lo que también hacemos y que el talento que Dios nos da a cada uno, lo sepamos llevar por el buen camino. Gracias. Gracias, Mora, como siempre. Y que no mantenernos aquí, ya me hacía falta ya entrevistarlos. Soy fan. Aparte es muy loco porque ustedes son compadres y familia, pero yo también la conozco de haber ido millones de veces a elegir con animal. Entonces los años pasan, pero las cosas buenas quedan. Nosotros pasan los años y nos seguimos encontrando y seguimos en la misma ruta. Tienes razón. Y proponiendo. Excelente. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto. ¡Mua!